María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad Por eso, Maru, por favor, dame tu mano y continúe, no siento así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz, si un día me faltas, uh Que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, María Sin ti, María Y estoy viviendo por ti Sin ti, María A mí es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar, si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas, uh Que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser Que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser Que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser